Buenas tardes peruletes Aquí estoy con Ander que está aquí, modo off y Izar y nos vamos a ir de paseo por fin por fin, porque hoy hace casi 30 grados, o sea hace un día horrible, no se puede estar en la calle el calor que hace y ya que son las 6 de la tarde, que está ya bajando el solecito pues nos vamos llevo aquí la mochila la mochilita y nos vamos a ir ya de paseo Peruletes, a ver a donde vamos amor a buscar la perrera para Izar no os penséis que vamos a dejar Izar en una perrera, ni mucho menos es una residencia canina que está a 10 minutos en coche y está aquí y algo muy bien de perro no, pero está creo que hacia atrás la cosa es que el día de nuestra boda vamos a tener que dejar Izar en algún sitio porque no nos podemos hacer cargo de ella evidentemente porque vamos a tener que estar atendiendo a nuestros invitados y no tenemos confianza como para dejar a nuestra perrita en manos de alguien que no va a ir a la boda porque evidentemente a la boda van nuestras personas queridas y los cercanos y a esas personas a las que le dejaríamos Izar y tampoco se van a poder hacer cargo entonces sí o sí que no nos queda más remedio que buscar un buen sitio para dejar a Izar y este tiene un 4,8 sobre 5 de nota de usuarios de calidad de todo sí gordita no llores mi amor si vas a quedarte solo un día ¿me oyes? uy, se está lloriqueando la gordita bueno perunetes 5 meses antes ya tenemos el hotel para Izar para dos días mirad las gallinitas va a estar aquí en plena naturaleza más o menos en un rado así rodeado de naturaleza va a estar con más perritas uy, mira los caballos uy, el caballo que lo asustamos Izar no ladres y nada que va a estar aquí al aire puro rodeado de naturaleza luego ya nos ha explicado el chico que durante de 9 a 1 de la mañana va a estar en la calle o sea en el prado con más perros jugando y corriendo y al aire libre y luego de 1 a 4 está en su habitación por así decirlo están separados los perros no están juntos que seguramente ahí pues esté echando la sistorra y luego está de nuevo de 4 a 7 ¿no? de 4 a 7 libre luego ya se van a dormir por así decirlo hasta el día siguiente y la verdad es que bien ¿no? un poco así la noche nos... pero bueno no, bueno 15 euros la noche como tiene que estar dos noches pues 30 euros nos ha dicho el chico que la llevemos el viernes un poco antes cuando nos casamos el sábado pues que la llevemos el día anterior sobre el mediodía las 4 de la tarde así para que se adapte ya y... y nada y es lo que vamos a hacer va a ser más duro para nosotros que para ella nos ha dicho que no hace falta ni que llevemos ni cama ni nada porque ellos tienen mantas las esterilizan y... vamos que va a estar bien la perra así que bueno nos consuela ¿no? el saber que que el sitio está muy bien le van a dar de comer agua y hemos conocido al chico y la verdad es que son muy simpáticos así que además tenía un montón de diplomas de psicología canina de... o sea profesionales profesionales así que mira creo que hemos optado súper bien en buscar ese sitio y... y nada son otros 30 euros más de gastos para la boda pero bueno que es algo necesario el dejar ahí a Izar y ya sabemos que si en cualquier otro sitio ¿no? en cualquier otra situación que no nos la podamos llevar con nosotros pues igual la tenemos que dejar ahí pero mira está bien saber que está cerca de casa y... y eso y la verdad que muy contentos porque creo que no va a ser la primera vez que la tengamos que dejar ahí alguna vez más seguro porque tal cual también nos toca dejarla pero bueno esperemos que no y... y eso y ahora nos vamos a ir a pasar la tarde ya ya hemos reservado ya estamos tranquilos así que genial bueno peronetes cambio de planes que me ha llamado mi madre y ya tengo el móvil nuevo así que voy a cambiar de móvil porque este fue un poquito mal y este no sé si se lo quedará a Ander o se quedará al final de su madre o qué no sabemos qué vamos a hacer pero yo voy a ir ahora a la tienda que me lo dan y a estrenar un móvil esta noche y luego pues no sé a dónde los iremos aunque igual tiene una nanotarjeta también ese móvil y no me van a ir a estar que me hagas que sí puede ser ya pues nada vamos a ver qué qué es lo que tenemos por ahí y luego no sé qué haremos ya son las 7 y 13 y todavía es un sol hace un calor impresionantes pero bueno daremos una vueltecita eso seguro estamos en Trincherpe mirad qué bonito es mirad qué bonito es este pueblo están ahí remando que van a remar ahí enfrente está San Juan es el otro pueblo que puedes pasar en barquito de un pueblo a otro puedes pasar en barquito y aquí está Ander diola a los pernetes y aquí por supuesto está Isar Isar ven arriba ven tú venga sube vamos Isar venga arriba ay 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 gordita nuestra agárrate que no te vas a caer al agua mi amor ven chita ahí chita ahí ya está y hay una chica pegando a su perro de verdad yo lo paso fatal si le va pegando al perro para que vaya a su lado lo paso fatal de verdad cuando veo a gente pegar a los animales mirar Isar nuestra perrita es muy feliz aguantame un momentito mirar mi móvil nuevo y ya tengo un móvil nuevo es un Hawái ehm que Hawái es P Smart o una cosa así vamos un móvilazo y vamos a aprovechar para sacarnos fotos sabéis si está nuevo nuevo ten cuidado si ya se va a caer al agua no el perro como nada llone ¿qué? al escaso que estén aquí ay ya hola perronetes espero es que estoy haciendo permitiendo que ya tengamos la cámara bueno pues voy a cerrar bueno perronetes ya estoy en casa Ander se ha quedado con Isar en la calle un poco aquí en el barrio tirándole la pelota que le ha regalado mi amiga y nos paran el líder a comprar dos barritas de estas de pan que valen 37 céntimos porque Ander va a hacer tortilla de patata para cenar y yo pues soy la encargada de pelar las 5 patatas así que me voy a ir ahora a la cocina a pelar patatas y luego uy que oscuro que oscuro perdonad perronetes es que tenemos toda la casa en cueva por el calor que está haciendo hoy hemos tenido 30 grados aquí en el país vasco y por el calor que está haciendo pues tengo toda la casa a oscuras para que no entre el calor y nada me voy a poner ahora a pelar 5 patatas para que Ander haga la tortilla de patata para cenar yo de todas maneras también tengo ahí puré veis ahí tengo mi purécito de verdura así que comeré puré y un cachito de tortilla mirad que bonito Ander se supone que es love pero como no encuentra la L pues me ha puesto una J así que Ander love Joanne y aquí está el nombre de nuestra perrita Isar que esta letra ya está mordiscadísima porque Ander le puso el nombre allá abajo a Isar y claro Isar llega y casi casi se come la la así que ahí tenemos nuestros nombres Ander love Joanne y Isar Chau Chau